El noticiero científico y cultural iberoamericano, iniciativa de las televisoras públicas de la región, celebró su primer aniversario con la ampliación de emisiones, la expansión hacia Estados Unidos y Canadá y una convocatoria para que intervengan periodistas independientes. El presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Gabriel Torres Espinosa, anunció que tras el primer año de labores, el noticiero pasará de una a dos emisiones por semana y comenzará a difundirse en Estados Unidos y Canadá. Torres Espinosa, también director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, informó que con el objetivo de ser un aliciente para una mayor producción de notas sobre ciencia, cultura y tecnología, en breve se publicará la convocatoria para pagar 104 notas anuales sobre dichos temas. El directivo agradeció a los socios que han contribuido con el noticiero científico y cultural por hacer posible el primer año de actividades. El noticiero científico y cultural iberoamericano es justamente un noticiero internacional. Se lanzó hace un año, una mañana como hoy, hace 365 días, nos encontrábamos en la ciudad de Medellín, Colombia, para celebrar el inicio de transmisiones de una apuesta de colaboración de la televisión pública iberoamericana para hacer llegar a la población de Iberoamérica lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura a través de un informativo, un informativo producido por las televisoras públicas de Iberoamérica en alianza con las principales agencias de noticias del mundo que se han ligado a este esfuerzo. Y voy a mencionarlas una por una por el esfuerzo y por la dedicación, por el empeño que han demostrado durante este primer año de transmisiones. A la agencia AFP, la agencia francesa AFP, la agencia más antigua además del mundo, la primera agencia de noticias. A la agencia española EFE, que se ha adherido, al igual que AFP, al noticiero científico y cultural iberoamericano. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, que también es un socio activo que cada semana puntualmente envía información para este noticiero científico y cultural iberoamericano. Y el esfuerzo ha sido tan grande y ha sido tan fructífero que incluso la agencia de la República Popular China, que no es parte de la región de Iberoamérica, se adhirió al noticiero científico y cultural. Quiero decir también, Xinhua, la agencia de la República Popular China, ha sido muy activa y ha estado desde el comienzo de este proyecto con muchísimo entusiasmo. Recientemente también se adhirió, digo, recientemente firmamos el convenio en el marco del foro global de medios en Bonn, en Alemania. Firmamos el convenio para que tuviéramos los contenidos de la televisión pública alemana y de su agencia de noticias, de la Deutsche Welle, que también ya es socia del noticiero científico y cultural iberoamericano. Por su parte, directivos de las agencias de noticias que proveen material para este programa, así como directivos de televisoras públicas del continente, felicitaron a Torres Espinosa por esta iniciativa y a la producción del noticiero. A nombre del Gobierno de México, la cónsul Margarita Pérez felicitó a la producción por difundir la ciencia, la tecnología y la cultura. Para el gobierno mexicano es una labor fundamental y es uno de los pilares del programa de gobierno, la difusión de la cultura y de las ciencias. El trabajo que ustedes están haciendo, sobre todo que se está realizando en el marco de los trabajos iberoamericanos, es fundamental. Como ya vimos, todos los socios mexicanos que contribuyen a este esfuerzo lo han hecho de manera muy activa y seguirán realizando este mismo compromiso con todos ustedes. Y estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Pues nada más que muchas felicidades a todos los aquí presentes, a las autoridades, a todos los que contribuyen día a día en este esfuerzo, conductores, investigadores, agencias, todos los que han participado. Felicidades y estamos aquí acompañándolos en los años futuros que seguro vendrán llenos de éxito. Durante el primer año de transmisiones, se emitieron 54 programas conformados por 546 notas, de las cuales 76% han sido producidas por las más prestigiadas agencias informativas, entre ellas Notimex. El noticiero científico y cultural iberoamericano reúne a 20 países, 173 entidades y llega a 80 millones de espectadores y cibernautas. Notimex.